¿Qué es eso? ¿Estás grabando? Si Que divertido Que divertido, de verdad, increíble Si, de verdad son muy divertidos Ahora me están devorando la mano entera Y me parece como que caminan por la mano Es que esto es riquísimo Mira, 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 mira que cool es esto Que loco, mira Que lindísimo es esta criatura Le logré hacer calicias a uno Wow, logré agarrar uno más o menos Tengo Agarra, agarra, agarra Agarra Con cámara Con cámara Ya Mira, mira Ay, pobre peces Si no, lo voy a libertar Ya sé Aquí quería verla, el color Toma Tío de allá Tres Son las siete Tenemos dos horas Menos Tres Dpeces Y L Produces Con insurance Tres Cinco Tres Gracias.